Si no has visto la premiere de la serie Héroes Renacer, te aviso que habrá spoilers. La trama de Héroes Renacer es básicamente la misma a la serie previa llamada Héroes. Son historias de personas con habilidades en evocaciones muy lejanas y sus vidas terminan entrecruzadas tratando de evitar un gran evento. Lo mejor es descubrir las diferentes habilidades de estos metahumanos, pero en esta serie nueva se les llama Evos. Entiendo que es de humanos evolucionados, pero suena horrible, suena como a huevos. Un personaje muy intrigante es un hombre que parece coleccionar memorias dentro de monedas. ¿Será un héroe o un villano? Lo que sí es que está bastante interesado en un chico con poderes de teletransportación. Lamentablemente no todos los poderes son tan intrigantes. Por ejemplo la historia de Miko, la chica japonesa que vive encerrada en su apartamento. Su habilidad es más bien como un artefacto mágico, porque solo descubre la espada samurai de su papá y mágicamente se teletransporta a un mundo de videojuego que su padre diseñó. Aquí es donde me perdió la serie. Dije no, la voy a seguir, porque solo voy a terminar tan decepcionada como con la serie nueva. Porque esta, la previa empezó genial, pero de ahí fue todo para abajo, porque la huelga de los guionistas nos dio un horrible final. Pero ¿qué excusa tiene esta serie nueva para empezar con el pie izquierdo? Un gran inconveniente para las personas que miran este show por primera vez, es que los personajes hacen bastante referencia a la historia previa. Eddard Renacer es lo que pasa después de que la porrisa con super habilidad de curarse a ella misma, como Wolverine y Deadpool, ella hace saber al mundo que tiene este poder y que no es la única con superpoderes. Hay una miniserie que sirve como precuela a esta nueva show. Se trata de lo que pasa después de que Claire hace saber esto al mundo. El gobierno trata de registrarlos a todos y aquí es donde comienza la discriminación contra las personas con habilidades. Una escena que es ridícula es cuando la pareja de casados que está determinada a matar a todos los cebos se encuentra atrapada dentro de un cuarto en la sede de una organización clandestina. Y nadie los escucha dispararle a las paredes. Nadie los escucha romper el vidrio cuando por fin escapan. Y claro que salen ellos disparando y matan a todos. Nadie puede detener a dos personas normales. Ah, claro, porque también nunca se les acabó la munición. Pero ¿cómo piensa esta organización detener a todas estas personas con habilidades si ni siquiera puede con dos personas con pistolas? Sé que están de moda las series de superhéroes, pero el reino de ser tiene que imaginar algo original porque la idea de mutantes escondiéndose con miedo a hacer experimentos ya ha sido usada antes por X-Men. Como nota final pido no más series de dos horas, por favor, la vida es muy corta. Muchas gracias, yo soy Joyce Cortez. Si te gustó el video no olvides darle like. Si quieres ver más videos como este, por favor suscríbete. Si te gustó el video no olvides darle like.